Buenas, pues mira, nosotros somos una cadena de tiendas de fotografía del País Vasco, Foto y Catch, que estamos investigando un poquito ahora sobre los eventos y la manera de poder hacer vídeos de cara a celebraciones, acontecimientos, fiestas especiales. Para ello lo que estamos pretendiendo vender es una aplicación de Chromame, ¿vale? Es la aplicación que se utiliza para el ordenador con la que vendemos al cliente y ellos podrían acudir a celebraciones, fiestas, eventos importantes para realizar vídeos cortitos con un fondo de Chromakey. Se produce un fondo artificial que lo generamos también nosotros, lo puede generar el cliente y el vídeo final se vendería por un precio no superior a 5 euros. De esta manera pues es un vídeo muy divertido, es muy instantáneo, el programa lo comprime al momento y aparte de pasar un buen rato en el momento en el que lo estamos haciendo, luego se pueden compartir a redes sociales, compartirlo con tu familia, con amigos y es unas risas y la verdad que tiene un montón de aplicaciones. Nuestro objetivo es buscar a franquiciados o empresas particulares que quieran utilizar esta aplicación de Chromame para ir a eventos o celebraciones, incluso para promocionar algún producto de la empresa, porque es una actividad dinamizadora, es muy divertida y sobre todo para animar el cotarro, animar las fiestas, pues estamos abiertos a cualquier propuesta, estamos empezando y estamos seguros de que esto tiene muchas aplicaciones y es muy divertido, por lo que nada, esperamos que os pongáis en contacto con Photocats del Norte y catch.es y allí os daremos toda la información de cómo adquirir la propia licencia de la aplicación y nada, a pasar un buen rato con los vídeos que crearemos para Chromame.